¡Vamos, mamá! Que ilumina mi alma, la luz de tus ojos me da la ternura También tu alma pura me da fe y esperanza Te acujurran mi vida entre mi brazo Con un fuerte abrazo me dices te quiero Soy mi amor primero de todos mis años Cuando no estás conmigo, mi bien, sé que te extraño Es una lucha inmensa de tenerte a mi lado Pero un gran imposible me está matando Con ser un día de eso te vas y me dejas Ay, ver atrás de reja mi corazón llorando Yo no sé qué haré si te vas por siempre Sentiré a lo lejos que te estoy llamando Con el alma triste rogando que vuelva Aunque tú no entiendas que te sigo amando Para vos, Martín, son estos versos Que nacen del pecho por la emoción De que sea mi amor, de que sea mi amigo A quien yo quiero tanto También para su madre le dedico mi canto Yo no sé qué haré si te vas por siempre Sentiré a lo lejos que te estoy llamando Con el alma triste rogando que vuelva Aunque tú no entiendas que te sigo amando Con el alma triste rogando que vuelva Aunque tú no entiendas Que tú no entiendas que te sigo amando Que te sigo amando